Mi nombre es Javier Hernández, soy montaclarguista de la empresa SalvaFu 2015, compañera ONU. Nosotros estamos aquí reclamando nuestros derechos, nuestros salarios que nos deben desde el mes de febrero y nos deben también hasta las utilidades que se llama bonificación de salarios. Vinimos hoy porque hoy tenían que traer una respuesta buena hacia todos los trabajadores y resulta ser que la gente no trajeron nada. La gente lo que hicieron fue burlarse de nosotros, porque en vez de venir los dueños de la empresa o los que están encargados legalmente de la empresa, no vinieron. Quienes vinieron, las mismas representantes de los recursos humanos y su mismo abogado, que ellos no tienen ni voz ni voto, ahí supuestamente ellos. Si ellos no tienen ni voz ni voto, ¿cuál es el deber de ellos? Venir los que tienen el voz y voto para decir que nos van a pagar o no nos van a pagar. Y el problema que hay es ese. Y ahora va a ser peor para ellos, no es que esté amenazando, sino que va a ser peor porque ahora vamos a ir a las últimas instancias que haya que ir. Tenemos que ir a luchar por nuestro dinero y vamos a luchar por todo lo que nos restan, lo que nos deben, por todo. Aquí no vamos a dejar nada para nadie. A ellos no les va a quedar nada. Y ese almacén está lleno de comida todavía, mi hermano. Y ellos no pueden sacar más nadie ahí del almacén. La comida tiene que permanecer ahí. Ellos no pueden sacar comida, tienen que buscar la manera de cómo pagar nuestro dinero. Nos convocaron a otras, nos convocaron, nos van a convocar a otra reunión. Y si voy a venir, porque como les digo a todos mis compañeros, soy trabajador de la empresa, me den mi dinero y yo voy a reclamar mi dinero. Y así como reclamó el mío, voy a reclamar de todos ellos también. Bien, somos 2.300 trabajadores. Estamos pasando trabajo, pasando penuria, pasando hambre, pasando necesidad. Porque nuestros compañeros con sus hijos no tuvieron nada el 24 de diciembre, ni siquiera un refresco para darle a sus hijos. Y ahora el 31 tampoco van a tener nada para que darle a sus hijos. Esto no puede seguir así, mis hermanos. Esto no va a seguir así y se lo juro, como lo dije anteriormente, por Dios Padre Todopoderoso, que esto vamos a seguir la lucha hasta el final. Como dijo John Iberra, el juego no termina hasta que se acaba. Gracias.